¿Cuál es el resultado? Simplemente por el resultado, no por la imagen que dejó el equipo. Me da la situación que se parió con dignidad. Pablo, ¿crees que de los tres este es el que se dan el primer rendimiento obtenido? ¿De los tres partidos? No, evidentemente con Ríos. Y esto está claro que hay una experiencia de mal entre el partido y el otro universal. Porque por ahí yo me equivoque y me quieran corregir. El otro día dijiste que se reanudaron un tiempo en el primer público contra Ríos. ¿Vos tenés a mí la sensación? No. No, no porque Central creó cuatro situaciones. Si querés, recordamos, contra una de rivales. Pablo, ¿qué es la clave para esta derrota de hoy? Nos agarró mal barrado una circulación de izquierda-derecha que recibe Chisóf muy solo. No lo apretamos. No hicimos el relevo del Kili que venía descendiendo por el medio. El Kili trata de interrumpir la circulación que nace de izquierda y después se lo agarra en una posición que no le agradé y nadie hizo el relevo a Chisóf que lanzó muy solo. Terminó lanzando prácticamente un pase más que un centro y nos agarraron mal parado. En definitiva nos agarraron mal parado cuando la prota viene de la izquierda de ellos y a la derecha de ellos. ¿Qué crees que hay que mejoran para que no suceda otra vez? Por lo mejor los relevo, pero yo en definitiva quiero que el equipo sea protagonista. Y hoy siento que con siete o ocho situaciones claras fue por el protagonista. Incluso la manera que terminamos jugando, subiendo un montón de riesgo. Terminamos jugando prácticamente con tres tres, un enganche y casi tres puntos porque le pedía Kili que se transforme en un buen izquierdo. El problema es que tuvieron el control de la pelota, tuvieron el control del partido. ¿Por ahí no sentís que las situaciones de gol, si bien son muy claras, fueron cuatro, deberían haber sido más por el control que tuvieron durante los 90 minutos? Sí, pero hubo tres o cuatro mano a mano. O sea, generar mano a mano no es tan fácil cuando todo el equipo rival está en su propio campo. En un cuarto campo, yo te diría. El Siquiel, el Kili, intentaron por izquierda, se juntaron, se asociaron, le pusieron una vez a Cilalla mano a mano. En el primer tiempo, Vicarra, por intermedio de una gambeta, quedó mano a mano que la terminó en el campo por arriba. El Chico Gómez entró y quedó también en una situación de mano a mano. Después, algunos remates de producto de algún rebote. Creo que el equipo intentó. La verdad que me voy triste por la derrota porque me da la sensación de que hoy merecíamos un poquito más. Sobre todo para seguir pendidos arriba. Y bueno, si bien esto recién empieza, me hubiera gustado otro resultado. ¿No hay demás en la derrota que le harías atrás con River? Sí, 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 yo creo. Porque a mí me preguntaron si la derrota con River era justificada y yo pienso que sí. Y la derrota de hoy me da la sensación que es injustificada. Y necesitábamos ganar por un montón de cosas, sobre todo porque era una buena chance teniendo en cuenta que teníamos dos partidos locales. ¿El desarrollo futbolístico te hace sentir que estás por el camino correcto? Me da confianza, me da confianza. Con River las cosas no salieron, hoy se intentó ser protagonista. No sé entrenar de otra manera que no sea esta. La asociación que se trae tiene jugadores para querer ser protagonista dentro de un partido y querer hacer lo que hicieron hoy. Y vamos a seguir, vamos a tratar de seguir por el mismo camino. Tratando de generar muchas situaciones de gol, atacando y asumiendo ritmo. Vamos a tratar de corregir errores para que no se repita la dos. Pablo cuenta el desarrollo del primer tiempo que se trae a poner abusado de pelotazos. Cuando pensás la variante en el entretiempo, ¿no pensás que Transoya pueda ir ingresado por otro jugador y no por el número 9? Lo que pasa es que le pedí a Andrés que... Le pedí a ese equipo que salga a los costados a encontrarse con la pelota. Y pensábamos que se iba a generar un agujero en el medio. Y con el descenso de Transoya desde la posición de atacante a transformarse en una especie de enganche con el agujero que dejaba ese quien, podíamos capturar la pelota ahí. La idea era un poco esa y mandarlos más de punta a Celaya, bien cerquita de Garcet. ¿Y si realmente los manos a manos que logramos producir entraba alguno, sobre todo los del final, no es cierto? Me da la sensación que hubiera sido más justo el resultado. Y que terminamos perdiendo por el virtud del arquero y a lo mejor por no poder definir. ¿Colón te sorprendió? ¿La forma en la que vino a jugar con mucha pinta para optimizar lo que podía llegar a Celci Kieta? No, yo lo había visto y Colón tiene mucha gente en el medio, con jugadores de características de volantes centrales. En el caso de Capurro, de Falcó, de Tirulo, de Vivalda, que gran parte del torneo anterior también jugó en esa posición. Y sí, había mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que juegan con línea de tres. Es una línea de tres flexible, Chisop se transforma casi siempre en un cuarto. Pero bueno, no sorprende, sabíamos que Colón iba a venir a jugar con mucha gente en el medio. De todos modos, nos costó un poco al principio donde generamos con pelotazos, pero de todos modos generamos. En el segundo tiempo ya se elaboraron muchas más jugadas, inclusive con menos espacio. ¿Sigue pasando esto de que nos llegan con un poco y nos convierten en el equipo? ¿Había pasado también en los piloto de la temporada? Sí, sí, pasó también con estudiantes de La Plata. Y bueno, esto también es un tema que preocupa, porque la defensa hoy, en líneas generales, estuvo muy firme, muy firme. Inclusive cuando arriesgamos, cuando lo sumamos a Núñez muchísimo al ataque, casi durante todo el partido. Cuando decidimos sacarlo al Chiqui Adelón para que entre salir y juegue en el medio, ya arriesgamos, hicimos una línea de tres y soportaron muy bien los posibles sistemas de la expectativa de contragolpe que intentó Colón.